Hola y bienvenidos a LisgoTec. Mi nombre es Alejandro y en este nuevo vídeo les enseño un interesante programa de código abierto multiprataforma en el cual podemos controlar de forma simple y sencilla la iluminación de los componentes de la PC como así también de otros dispositivos sin depender de los programas oficiales de los distintos fabricantes. Vamos con la intro y comencemos. Cuando queremos controlar la iluminación de los distintos componentes de nuestra PC, nos vamos a encontrar que tenemos que instalar el software propietario de cada fabricante, lo que resulta en descargar e instalar cada programa por separado y que además es un gasto del curso sin sentido. En mi caso particular, tenía instalados tres programas. El programa de ASUS para el control de la iluminación de los ventiladores, el programa de PALIC para el control de la placa de vídeo junto con la iluminación. Y por último, el programa de Logitech para el control de la iluminación del teclado y mouse. O pueden observar, el programa de ASUS tiene varios procesos que consumen recursos tanto de memoria como recursos del procesador. Para evitar estos inconvenientes, existe un programa en el cual se puede controlar la iluminación de nuestros componentes sin importar la marca. Concretamente, es el programa OpenRGB. Es de código abierto y multipataforma, es decir, se puede instalar en Windows como en Windows y Mac. El programa tiene una interfaz de usuario liviana y por lo tanto, casi no consume nada de memoria RAM como proceso del CPU, con la ventaja que con un solo programa se puede controlar toda la iluminación. Otras de las ventajas del programa es que es de código abierto y por lo tanto, cualquier persona puede compilar el programa y mejor aún, realizar sus propias modificaciones y agregar más dispositivos al ecosistema de OpenRGB. Como así también, es multiplataforma y por lo tanto, se puede ejecutar en cualquier sistema operativo compatible. OpenRGB proporciona un kit de desarrollo por el cual el mismo programa o otro software controla toda la iluminación y por lo tanto, se puede sincronizar varios sistemas a través de la red. Otro punto interesante es que el programa permite complementos o blackend y por lo tanto, se puede incorporar funciones extras al programa. Los complementos que vamos a tener a disposición son los siguientes. El complemento de efectos, por el cual se agrega una cantidad muy interesante de efectos lumínicos. El complemento de creación de patrones de efectos de iluminación. El complemento de los sensores de temperatura de los componentes y por lo tanto, poder cambiar la iluminación de acuerdo a la temperatura de cada componente. El complemento para poder controlar la velocidad de los ventiladores de cada componente. El complemento del protocolo E1.31 para controlar la iluminación de otros dispositivos. Y por último, el complemento de tareas programadas, en el cual nos permite crear horarios para el apagado o el encendido de la iluminación. Para poder descargar el programa, vamos simplemente hasta el final de la página y seleccionamos la versión del sitio operativo y listo. Una vez que descargamos, tenemos que simplemente descomprimir el archivo y ejecutarlo. No es necesaria una instalación tradicional. Para iniciar el programa, tenemos que ejecutar el archivo openrgb.exe. Cuando es la primera vez, tenemos que ejecutarlo en modo administrador, ya que el programa necesita leer bien todos los componentes conectados a nuestra computadora. Las siguientes veces, ya no es necesario ejecutarlo en modo administrador, ya que tiene guardado la lista de los componentes. En el caso que aparezca la siguiente pantalla, simplemente hay que hacer clic en el enlace más información y luego hacer clic en el botón ejecutar de todas formas. El programa está detectando todos los componentes instalados. Cuando aparece esta pantalla, indica que no ha detectado la cantidad de LED ARGB de los dispositivos y por lo tanto, hay que ingresar el manualmente. La idea de esta pantalla es poder controlar el color de cada LED ARGB. En mi caso particular, el programa me solicita la cantidad de LED que tiene el conector de ARGB. En este conector está conectado los ventiladores con LED ARGB. Todos los ventiladores tienen 8 LED y por lo tanto, tengo que ingresar el número 8 y luego hacer clic en el botón guardar y cerrar. El programa está dividido por solapas, que son dispositivos, información, servidor SDK, cliente SDK y configuración. La pantalla principal sería la solapa dispositivos, en el cual ahí aparecerán todos los componentes con la configuración correspondiente para cada uno. A la izquierda de la pantalla aparecerán los componentes de la PC en el cual podemos cambiar los colores. A la derecha de la pantalla están los distintos controles que podemos realizar a dicho componente, que pueden ser el cambio de colores, los tipos de modos disponibles en el componente, la velocidad de efecto, el brillo de la iluminación, etc. En la parte inferior está la posibilidad de cambiar de vista, como así también realizar un nuevo escaneo de los dispositivos, como también grabar, borrar o cargar el perfil. Un perfil es básicamente una configuración que realizamos y que tenemos guardada y en el caso de necesitar simplemente tenemos que cargar dicho perfil y no tener que reconfigurar los colores de cada componente nuevamente. En la solapa información vamos a tener la información de cada componente detectado. En las solapas servidor SDK y cliente SDK vamos a tener la información correspondiente. En la solapa configuración vamos a tener todo lo relacionado a la configuración y seteos del programa. Si hacemos clic en la opción dispositivos soportados vamos a ver la lista de los dispositivos que reconoce el programa. Para cambiar el color simplemente tenemos que seleccionar un dispositivo de la lista. luego nos aparecerá la configuración de ese dispositivo. Elegimos el color y la configuración correspondiente y automáticamente el color del dispositivo va a cambiar. como pueden observar podemos controlar cada led que tiene las memorias. ¡Gracias! 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 En el caso que queremos aplicar el color a todos los dispositivos simplemente hacemos clic en el botón aplicar en todos los dispositivos. también el sistema nos da la posibilidad de cambiar los colores de cada led si está disponible dicha opción. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Una vez que tenemos configurado la iluminación y queremos conservarlo, simplemente hay que guardar el perfil con un nombre y listo. Ahora les voy a mostrar cómo iniciar el programa cuando inicia Windows para así cargar el perfil de la iluminación automáticamente sin la necesidad de ejecutar el programa en forma manual. Con el programa abierto, vamos a la solapa Configuración. Luego, tildeamos la opción Iniciar cuando se inicia Windows. Luego, seleccionamos la opción Cargar perfil y seleccionamos el perfil correspondiente y listo. Ahora, les enseño cómo instalar un complemento de efectos para así extender las opciones de efectos en la iluminación. Primero que nada, hay que ir al sitio web y elegir la opción Complementos. Luego, hacemos clic en el enlace del sitio operativo compatible para descargar el complemento y extraemos el archivo. Regresamos al programa y seleccionamos la opción Complementos y seleccionamos la opción Instalar Complemento. Buscamos el complemento en la carpeta en la cual extrajimos el archivo y hacemos clic en el botón Abrir. ¡Listo! Ya instalamos el nuevo complemento y por defecto ya viene activado. Cada complemento que instalemos, nos aparecerá la correspondiente solapa de ese complemento. En este caso, nos aparece la solapa Efectos. En la solapa Efectos, nos vamos a encontrar con los diferentes efectos y sus respectivos opciones de configuración. Para elegir el efecto, primero tenemos que seleccionarlo desde el combo correspondiente y luego hacemos clic en el botón Sumar. Luego, elegimos los componentes en los cuales el efecto se aplicará. Por último, hacemos clic en el botón Iniciar para ejecutar el efecto deseado. Configuramos las diferentes opciones a nuestro gusto. Aquí vamos a tener muchos efectos, solamente hay que jugar hasta encontrar la combinación perfecta. Ojalá que te haya gustado este video. No te olvides de hacer clic en el dedito para arriba y suscribirte al canal para seguir viendo más contenido. Mi nombre es Alejandro de Alejo Tech. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!